20,000 personas nos están acompañando el día de hoy. De todo corazón, muchas gracias a todas por acompañarme este día. Alejandra Barrales es lo que mejor nos conviene para jefa de gobierno. Será muy importante venir a conocerla. Es satisfactorio que ella nos esté brindando esta oportunidad a todas las mujeres. Somos la fuerza de la familia. En mi caso, pues, soy separada. Tengo una nena con discapacidad. Y sí, la verdad, es de mucho interés y propuesta. Yo no me conformé y tuve que crecerme a la adversidad como lo hacen todas ustedes todos los días. O sea, se ve que ella también batalló mucho para salir adelante. Toda la experiencia, todos los cargos que ha tenido. Está capacitada para luchar por nosotras. Y ver que va por bien no va por un propósito para ella, sino un propósito para la ciudad. Pistas para tener a una mujer como jefa de gobierno. Estamos muy seguras de que Alejandra va a ganar. Porque lo merecemos. Que ustedes sepan que cuando Barrales gane la jefatura de gobierno, van a ganar todas las mujeres de esta ciudad.